Las y los diputados de la 65ª Legislatura del Congreso de Aguascalientes, dentro de los trabajos de la 13ª sesión del segundo periodo ordinario, avalaron el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a través del cual se dio a conocer que Jaime Antonio Randolph Rodríguez cumplió con los requisitos de la convocatoria emitida el pasado 16 de diciembre del 2021 para ocupar el cargo honorífico de consejero consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes por un periodo de siete años. Por lo anterior, las y los diputados aprobaron el dictamen y procedieron a tomar la protesta de ley al nuevo integrante del ITEA, quien es arquitecto de profesión y anteriormente se desempeñó como presidente del Consejo de Vigilancia del Consejo Coordinador Empresarial. Quiero ser parte integrante de la misma y poder apoyar, ayudar, y es el motivo por el cual estoy aquí. ¿Situción de transparencia en Aguascalientes? Bueno, yo como empresario he visto que efectivamente hay mucha transparencia. Es difícil un poco a veces encontrar la información que se requiere. Es por eso por lo que me atreví en este momento a dar este paso, pues para facilitarle al público en general, a los usuarios, a tener acceso a la información. Sí hace falta, hace mucha falta, pero más que nada hay que aprovechar más todos los medios informativos que hay al alcance, los medios de difusión, la tecnología. Se puede lograr mucho más, pero sí, pues hay que estar empujando, hay que estar participando, hay que estar dando opiniones y sobre todo, pues ideas, ¿verdad?, para poderlo lograrlo, para poderlo implementar. Con imágenes de Óscar Llevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.